La casa desecha, la vida derecha, gritos en la cena, no hay nada en la cena, así es toda la cena, me acostumbré al sistema, a vivir en la pena, hay algo que quema, crecí en lo bajo y me cansé, de la mierda me cansé, de todo me cansé, de ti ya me cansé, crecí en un barrio pobre, rodeado de gente noble, aquí sacan el cobre, y sobra quien te robe, crecí en un barrio pobre, rodeado de gente noble, aquí sacan el cobre, sobra quien te robe, de adolescentes le corríamos, solo a la policía, de morrillos en la pandilla, de vagos todo el día, con la panza vacía, la mirada perdida, la droga consumía, y así llevaba mi vida, loco, y en la casa sin un peso pa' la papa, Un amigo me invitó a vender la grapa, la papa no sale grapa, anda vende a la raza y llévale a tu mamá, y por eso es el amsor y mama, no hubo yo otra, me salí de casa, le metí la coraza, a la lírica baja de la vida mala, No hubo de otra, no nacimos con la misma suerte, aquí hay a veces nos topamos con la misma muerte, aquí es feo el ambiente, el hambre aquí se siente, perdóname madre mía, perdóname jefe Crecí en lo bajo y me cansé, de la mierda me cansé, de la mierda me cansé, de todo me cansé, de ti ya me cansé, crecí en un barrio pobre, rodeado de gente noble, aquí sacan el cobre, Sobra quien te robe, de adolescente, ando en la calle, ya no se puede ni ver, por el guero no se ve, está privado de su libertad, y va a tener que pagar, algo que no hizo ya, Con falta del money cash, maldito es el goberman, pero no le pido paz, somos como el goberman, un flaco y un poco bravo, me acostumbré a lo más bajo, pero estoy hasta el carajo, me cansé el examen, si no te oye un relajo, estoy cansado de la policía, Las duras penas dio la luz del día, me quitaron lo que más quería, y más malas hizo la vida, estoy cansado de la policía, las duras penas dio la luz del día, me quitaron lo que más quería, y más malas hizo la vida, Crecí en lo bajo y me cansé, de la mierda me cansé, de todo me cansé, de ti ya me cansé, crecí en un barrio pobre, rodeado de gente noble, aquí sacan el cobre, y sobra quien te robe, Crecí en un barrio pobre, rodeado de gente noble, aquí sacan el cobre, sobra quien te robe.